hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 vienen buenas noticias más sanciones señoras y señores acaba de avisar la casa blanca el día de hoy joe biden anuncia el día de hoy 10 de abril 2021 las esperanzas chavistas de que con un demócrata en la casa blanca todo sería más fácil se esfuman cada día más a pesar de que el régimen de nicolás maduro ha gastado millones para tratar de que se levanten todas las sanciones contra en su contra sus esfuerzos han sido en vano lo que han hecho es perder reales en cabildeos juan gonzález director principal del hemisferio occidental del consejo de seguridad nacional de la casa blanca lo dejó muy claro en una entrevista el día de ayer en cnn primero dice que no anticipa que vaya a darse ningún diálogo directo con la dictadura chavista el funcionario le dijo claro a maduro 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 y nicolás nicolás maduro y jorge rodríguez perdón el diálogo de ustedes no es con nosotros ustedes deben dialogar es con juan guaidó dijo que ese diálogo debe darse con las fuerzas democráticas venezolanas para discutir así el futuro del país nosotros no le vamos a imponer condiciones a ese proceso es un proceso totalmente venezolano pero añadió que si maduro toma medidas serias de apertura democrática washington tomará decisiones para levantar la presión también precisó que una señal confiable de que la dictadura chavista quiere avanzar en dirección correcta es el amiento de autoridades electorales creíbles y confiables por el contrario advirtió que si no hay ningún cambio se va a consolidar una coalición multilateral para incrementar la presión sobre maduro no hay ningún paso de normalización basado en injusticias al pueblo venezolano gonzález asegura que en los próximos días vienen sanciones respecto a esa relación de eeuu con cuba ya le dijo que por estar apoyando a nicolás maduro ellos no eran obama y no iban a estar haciendo ningún tipo de negociación lo que sí dejó claro el funcionario es que en los próximos días vienen sorpresas es decir más sanciones para el régimen maduro más sanciones para los enchufados más sanciones para los que trabajan para el régimen para los que están al servicio del régimen todos ellos van a sufrir sanciones de qué tipo no lo sabemos pero de que vienen vienen hay que estar pendientes de cómo se van a presentar las cosas pero tengan la certeza y la convicción fue lo que hizo ver el funcionario de que la casa blanca ni va a buscar acercamiento ni va a permitir acercamiento de hecho por eso fue que a vertucci lo devolvieron y le quitaron la visa vaya a la base y se faltó a otro lado porque porque vertucci se fue como emisario a buscar un acercamiento entre la casa blanca y maduro y no señores le dijeron que no vaya a la base ese en otro lado hasta aquí la información dime qué opinas al respecto un abrazo rompe costillas y recuerda que hay un sorteo de 150 dólares si te interesa en la descripción te dejo un enlace para que sepan las condiciones te quiero mucho bendiciones gracias